Prepárate para enamorarte del panda rojo. Estos pequeños mamíferos son nativos de las regiones montañosas del Himalaya y son conocidos por su pelaje rojo vibrante y su personalidad juguetona. Aunque a menudo se les llama osos panda, los pandas rojos en realidad no están relacionados con los osos en absoluto. En cambio, son miembros de la familia de los mapaches y los coatíes. A pesar de su pequeño tamaño, los pandas rojos son animales muy ágiles y expertos en trepar y saltar. Una de las cosas más fascinantes sobre los pandas rojos es su dieta única. Aunque son técnicamente omnívoros, la mayoría de su dieta consiste en bambú, al igual que los osos panda. Pero también comen frutas, insectos y pequeños mamíferos cuando pueden encontrarlos. Los pandas rojos son animales muy sociales que a menudo viven en grupos familiares, y con su personalidad juguetona y curiosa, son un placer verlos jugar y explorar en su hábitat natural. En resumen, el panda rojo es un animal fascinante y encantador que merece toda nuestra atención y cuidado. No es de extrañar que sean uno de los animales más queridos del mundo.